No queda nada, nada si te pasas Gracias a ustedes, siempre están ahí presentes Así que había que venir Recordamos nuevamente tu documental Promesante, como siempre De cabecera, para verlo sobre La difunta Correa en San Juan Así que bueno, eso es Como una tarea que todos tienen que tener Pero bueno, contar un poco De qué tema documental, al principio uno Cuando lo ve o busca información nos parece Que bueno, parte de la historia familiar De la familia Ruiz De Juan José, que era tu abuelo Y bueno, también después conecta Con tu bisabuelo, llamado Pepe Al revés Pepe es mi abuelo y Juan José es mi bisabuelo Bueno, entonces hice lío con los nombres Pero al principio parece Una historia familiar que parte De la historia de tu abuelo, pero luego empezamos A pensar, a medida que avanza El documental, empezamos a pensar en nuestro pasado En nuestros abuelos En nuestros antepasados que por ahí tienen Alguna conexión española o italiana En especial, en este caso es Con España Con, nos conecta con la guerra civil española ¿No? Sí ¿Por qué decidiste partir, no? Desde tu historia familiar Para empezar a hablar de Bueno, de la guerra civil española De la vida entre guerras Que tuvieron que vivir a veces Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos Digo, guerra civil española Segunda guerra mundial Primera guerra mundial En algún caso, un bisabuelo Y también Tu padre mencionaba También guerra fría Que también fue También su Que no fue una guerra En sí Pero tuvo sus Conflictos ¿No? Sí Bueno, en principio Empecé a hablar de eso Porque fue como me llegó a mí Digamos La manera en que a mí me llegó La historia sobre la guerra civil Y el exilio Fue a través de mi abuelo Entonces Un poco era natural para mí Hablar desde ese lugar Sobre esa situación Él No es que siempre hablaba de eso Ni mucho menos Pero a medida que se fue Haciendo más grande Fue como alargando Cada vez más cosas Que tenían que ver Con lo que él había sufrido De niño Sobre todo Y que evidentemente Le habían quedado muy Muy marcado Y bueno Desde ese lugar Él hablaba Y entonces para mí Era interesante hablar De ese hecho Que a mí me interesaba Desde ese lugar Y un poco rescatar Esa manera de contarlo Rescatar Su relato Y bueno Y después en el camino Nos fuimos encontrando Con otros relatos Que hablaban desde un lugar Muy parecido Sobre un mismo hecho Y eso le daba Otro valor A la historia Me queda para pensar Qué mensaje Tenías en la cabeza Que quisiera que le quede A la gente A través de la historia Sí No sé si hay como Un mensaje así Claro Pero sí Me parecía importante Como rescatar Cuáles son las consecuencias Más reales Y concretas Que tiene Un acto Como la guerra O lo que vino después En este caso Que fue el franquismo Que fueron 40 años De dictadura Que marcaron Bueno Más de una generación Te diría Por lo que vimos En España El año pasado Que estuvimos ahí Entonces Más que un mensaje Así como De bajada Tenía que ver Con quizá Tomar conciencia De las consecuencias Eso a nivel humano Que van dejando Este tipo de cosas La guerra El exilio Una dictadura Bueno Todas esas cosas Tienen consecuencias Muy reales Y perduran en el tiempo Mucho tiempo Entonces bueno Me parece que Uno de los objetivos Documentales es ese Claro Han sabido Digamos Generar Este clima Con los entrevistados Porque es difícil Que la gente Cuente O se anime a contar O prefiere Tal vez Quedarse en silencio Que se respira también Pero es difícil Generar ese clima Y bueno Porque por ahí Como les decía La gente Quiere hablar Les hace bien Y en otros casos No Si Ahí Depende la persona Me parece El recorrido Que hubiera hecho Fue distinta la reacción Frente a las preguntas En el caso De Tres exiliados españoles Que encontramos en Francia Y donde Rearmaron su vida ahí Se quedaron ahí Cuando nosotros llegamos Fue como muy rápido El contacto Y Apenas le preguntabas Ellos empezaban a contar Como que ahí Leímos que había una necesidad De De sí poder contar su historia Como No tuvieron mucha reticencia A poder hablar Casi que Después Nos agradecían De haber Podido darles Ese Ese espacio Quizá Con otras personas No Con otras personas Quizá los que se quedaron En España O los que vinieron acá Y bueno Decidieron armar otra vida O hicieron lo que pudieron Sí Fue más reticente Y algunos Bueno Directamente Ni Se expresaron Digamos Prefirieron Como no hacerlo Después Uno encuentra Distintas razones Yo creo Un poco Es dolor Otro poco Es miedo Que también Algo de eso Perdura A veces Pensamos también Que debe ser Un poco de vergüenza Porque deben haber pasado Por situaciones La verdad que Bastante humillantes En muchos casos Entonces bueno Ahí cada persona Fue reaccionando Distinto Según su propio recorrido ¿No? Claro Y también Es interesante Más allá De encontrarse Con historias Que no se conocen De la familia Encontrarse Con otras historias También ¿No? Eso Y me ponía a pensar En que también El documental Se enfoca mucho En el recuerdo En que para cada uno Es tan distinto Y Sienten Un montón De cosas Y empiezan Como a recordar Esa película Bueno Como el título ¿No? Que cada uno Tiene sus recuerdos Sus propios recuerdos De todo Sí, sí La peli Circula alrededor Del recuerdo Todo el tiempo Y Y bueno Y el valor de eso Me parece que es que En el caso De una situación Así muy traumática Es Queda Como muy Muy claro Después Se pueden relatar De una manera Muy clara Y casi A veces hasta sensorial Y me parece que esa es La conexión que hace Con el espectador O con la espectadora También O por lo menos Esa es mi sensación Cuando Escuchamos las devoluciones Que nos hacen Es como desde un lugar Así tan Humano Quizá Que bueno Uno puede Si bien no puede imaginarse En la circunstancia Pues la mayoría de nosotros No pasó por ahí Si hay algo Como de esa De ese recuerdo Que por ahí te interpela ¿Viste? Un poco Sí, yo creo que al igual Que mi compañera Que han logrado generar Esa intimidad Para que La persona Así sea Estén exiliados Estén en la Por ahí seguridad De otro país Y que les permita Bueno, hablar Desde el lugar Desde mirarlo de afuera Yo creo que han generado Esa intimidad Para que Porque generalmente Con un exiliado Con alguien que ha pasado Una situación así Queda como un cassette ¿No? Como una historia Que se cuenta Al principio a fin Y como que prácticamente Cuesta profundizarles En esa historia Que ellos ya tienen armada ¿No? Y lo que lograron es eso Yo me pongo a pensar En ciertos testimonios Que cruzaste Con la historia De tus abuelos De tu abuelo De tu bisabuelo Que bueno No solamente era esto De bueno Los secuestros Los fusilamientos Los campos de concentración Sino también La discriminación A los hijos De los comunistas Los rojos Amados Que bueno Me hacía pensar En la película La lengua de las mariposas ¿No se la vieron? Sí ¿Qué es esto? Que ya no se anulan Los valores de la persona O que fuiste Sino que solamente Te queda tu imagen política Y se trataba De como de Enigrar lo último Que les quedaba O sea También quedan sus hijos Que sus hijos No tengan las mismas oportunidades Por haber sido Hijos de rojos Hijos de comunistas Y eso también Me movilizó muchísimo Sí, sí Tal cual Era como muy fuerte Escuchar eso Porque Creo que eso es lo que Lo que el franquismo Logro entre comillas Digamos Quiero decir El objetivo del franquismo Creo que fue ese Y lo logró En gran medida Que tuvo que ver Con que no solo No existieran más El partido comunista Los comunistas Los que hicieron Los republicanos En general Sino que tampoco Se hablara de ellos Que tampoco se los recordara Que tampoco fueran parte De ninguna historia Y que nadie se animara A asomar la cabeza Claro Por miedo Por lo que sea Bueno Entonces como que La represión La represión fue como Por todos lados Y muy larga también Entonces Eso tuvo consecuencias Como les decía Estuvimos en España El año pasado Y algo de eso Con muchas diferencias Pero digo Algo de eso Todavía está por ahí Por debajo Yo me puedo pensar Fueron 40 años De franquismo Hasta 75 Y bueno Quedaron Yo lo puse Justamente en la publicación Para mí el daño cultural Fue terrible Pensando que acá Por ejemplo Hubo también Periodos de dictaduras Y que el daño Fue terrible Digo Económicamente Culturalmente Digo Sin ir más lejos A veces te dicen No te anotés En un partido político Porque después Viste Te van a buscar Y te hacen una lista Y esas cosas Que han quedado Como muy marcadas Me imagino Lo que debe ser allá En la ignorancia total Que tengo Sobre lo que pasa Pero Son esos daños Que terminan arruinando Y que como bien Vos decís La imagen de Franco O la palabra Franco O la palabra Comunismo Sigue dando Temor Por lo menos En la gente más mayor Que tiene esa cosa De bueno Apagar la cámara Y te cuento Por las dudas Que me vengan a buscar O que vengan a atacar A mi familia Y bueno Vos les querés explicar Que pasó hace mucho tiempo Pero bueno Las cosas continúan Sí, sí No sé cómo lo vio Pero a mí me pareció Como que era algo Como que tenían Muy incorporado No es que algo Que pasara ahí Pero sí que lo tenían Como ellos Viste Como una práctica Que les quedó Que les quedó Como si fuese un tabú No sé De cualquier índole Otra mala palabra Casi Es como Silencio Claro Nos pasa también Un poco acá Y digamos Sí fue notorio Allá Que también Todavía se sigue Hablando de Franco Obviamente Es una persona Hasta vigente Sigue siendo líder Para algunos También Sí, sí Y ahí sigue Existiendo gente Que lo defiende Entonces O que Digamos O que Digamos Entusiasma Digamos Con sus políticas Pero bueno O por ahí Que incluso Ignora O niega Todo lo que pasó Entonces Llego a un punto Que bueno Cada uno es libre De pensar O hacer Lo que Lo que quiera Es una situación Compleja Uno también Digamos Nosotros haciendo la película También tenés que entender Si no quieren hablar Y prefieren el silencio Será el silencio Que eso también Dice mucho A veces Más que Que te digan algo Porque mentir Podemos mentir todos Y En cambio Cuando se habla del silencio Es como bueno Mejor me callo Porque algo Hay algo atrás Y eso también Lo hacía interesante Pero Pero bueno Es un tema Que todavía Sigue estando Y que Se vuelve vigente Esos eufemismos En lugar de hablar ¿No? Todo era un eufemismo En el documental La verdad que Bueno Si les parece Vamos a escuchar un tema Y continuamos No sé si está La música de la película No sé si logramos Hacerlo andar Pero No pudimos Otro Otro tema Otro tema Y volvemos a conversar Con Lucía Ruiz Y Dolores Montaño Sobre esa película Que llevo conmigo Comunicate con la expiación Whatsapp Mensajes Al 15 5 765 2768 O llamanos Al 4 951 3139 Continuamos Al aire de la expiación Junto a Lucía Ruiz Y Dolores Montaño Directora y productora De esa película Que llevo conmigo Y me quedaba Pensando En esto que Decíamos De Cómo estos recuerdos Y estas historias ¿No? Repercuten hoy en día Cómo Estas personas Que sufrieron tanto Hoy siguen teniendo Temor ¿No? De contar O de recordar Eso Que es tan fuerte ¿No? Mismo para No sé Las personas Que realizan el documental Enfrentarse con Con historias Tan terribles ¿No? O bueno Vos que sos la directora Como enfrentarte a Situaciones Que te cuenten Que son terribles Que sucedieron Sí Ahí O sea Obviamente nosotros Habíamos En un primer viaje Que hicimos en el 2013 Cuando fuimos a buscar A estos otros Y otras exiliados Que nos encontramos En Francia Ya teníamos Como un conocimiento Sobre bueno Más o menos Qué era lo que había pasado Y qué situaciones Habían Quizás habían atravesado Las personas Que nos íbamos a encontrar Después sí Llegar Y no tuvimos mucho tiempo De conocernos Con los personajes Y entonces bueno Fue medio rápido La llegada Sí, sí Pero ellos la verdad Que estuvieron súper dados Y contaron un montón Un montón de cosas Y ahí claro Hay cosas que podés Prever Y cosas que no Qué sé yo En situaciones así Que uno no se hubiera imaginado Claro Y que algunas son más terribles Otras no tanto O también tenía que ver Con cómo lo contaban ellos Las situaciones por ahí Son medio terribles Pero que ellos Encontraron una manera De contarlo Que era posible de contar Que era la diferencia Por ahí entre Quien no encontró La manera de procesar eso Y entonces ahí sí Viste Contiene Y cuenta menos O cuenta Muy poquito Y se ríe Y ya no sigue O cosas así Y también hubo una cosa De dejar que pasara Lo que tenía que suceder Obviamente tratar de contener Si pasaba Claro, sí, sí ¿No? Pero bueno Fue una experiencia Ahí de aprender Como bueno Puede aparecer Como historias Que uno no se hubiera imaginado Porque no pasó Por esa circunstancia Pero la verdad Es que todas fueron Muy interesantes Y aprendimos mucho En la entrevista también Más allá de lo que uno lee En los relatos históricos Y con la riguración histórica Que a veces Tienen los libros Los documentales Las películas Que está muy bien Pero encontrarnos Con esa manera De contar la historia Fue como aprender En sí mismo Digamos Ya era como Como seguir aprendiendo En el momento En el que estábamos Haciendo la entrevista Un montón de cosas Claro Y también esto que hablábamos ¿No? En el corte Esto de que No solo se queda En la historia personal Sino que Esta historia también Es algo universal ¿No? Termina siendo De esa forma Porque atraviesa A muchos Entonces es una Es una manera también De involucrarse En un trabajo De investigación Que está buenísimo Sí, nos pasó Ahora en las funciones Nosotras nos quedamos Después de las funciones Sí Para charlar con la gente Y algunos Salen medio emocionados Y no te dicen nada Te dicen muy linda Felicitaciones No sé qué Y se van Y se lloró antes Después Durante Y va a llorar después Otros te dicen Yo tengo familiares Españoles Nunca supe nada Tengo un acta de función Pero no tengo ni idea Ni qué pasaron Ni en qué ciudades estuvieron O sea Completamente Sin información Y después otros Me acuerdo mucho Uno que nos dijo El otro día Que su tío abuelo Su tío abuelo ¿Quién era? Que había peleado Para Franco Pero me dice Él me contó Muy brevemente Que había peleado Para el lado de Franco Pero porque Le dijeron Porque estaba obligado Le dieron como La opción de decir Bueno Usted tiene la libertad De hacer lo que quiera Está en una escuela En un espacio Medio cerrado Y le dijo Se queda con nosotros O ahí tiene la puerta Y puede ir Y dice que obviamente Abrió la puerta Y afuera estaba Había gente armada Y que claramente No iba a llegar Ni a la esquina Entonces Se quedó adentro Y obviamente Esa obediencia de vida Un poco Aparece ahí Como esa Bueno Que lo hizo Por una cuestión De seguir viviendo Entonces Como que también Le llamaba la atención Y Y digamos Y les Los ponía contentos De que se pudiera Hablar de estas cosas De que estuviera reflejado Que digamos Que se pudiera recuperar Parte de este material Y que Algunos pudieran hablarlo Eso también era Era importante Es importante Claro Porque algunos Como decíamos Por dolor O por miedo Se los han Se los han guardado Y otros Bueno Lo usan también Como una catarsis Y una manera De que esto llegue Me ponía a pensar en esto Digo Yo vi un señor Que directamente Salió de la sala Y dijo ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? Y salió como desesperado A hablar con vos Mira Entonces Y bueno La gente se agolpó Más allá de De todo O sea Hubo un aplauso caluroso Al final Porque realmente Hubo una llegada El documental te llega Ya sea tu familia Ya sea la relación Que vos tenés con tu papá Ya sea la relación Que Ese interés Esas palabras Que vos le vas hablando Como una especie de carta A tu Abuelo Que ya no está También Hay una cosa Muy emocional Y también Me ponía a pensar En esto Que los que hablan Justamente Hay uno que cuenta Por ejemplo Que fusilaron A un familiar No sé si era el padre Adelante de él Y otro que cuenta Que bueno Que a la madre La mataron una bomba Y de ahí Que bueno Que la vida sigue Y te lo cuentan Y de repente Viene un corte En el documental Y vos te quedás Con un vacío en el pecho Como diciendo Bueno esta gente Nació En el medio de una dictadura O nació en el medio De una guerra civil Después le tocó La segunda guerra mundial Después Vino acá Y dijo Bueno acá Encuentro la paz Y por ahí después Acá en la dictadura Volvió a encontrar Otra situación Que tampoco les hacía feliz Digo no Entonces vivir En ese clima Digo De no paz De no encontrar Digo no Acá encontraron En mayor medida Por ahí Un lugar para vivir Un lugar para formar La familia Pero muchos que han venido Acá también después Luego encontraron También dictaduras Entonces Es un momento Que está bueno Digo charlarlo Digo Y además siendo niños Que eso es lo más terrible O sea Los separaron De las familias No entendés O sea Porque uno que es adulto Podés entender Que Haya diferencias políticas Que haya Digamos Que haya enfrentamientos Que haya dos bandos Tres Cuatro Los que sean Pero tal vez Siendo chico No entendés Por qué de golpe Tu vecino Es tu enemigo O por qué No hay que No podemos ir más A lo de la abuela tal Sí O no podemos ir más Al colegio Claro Entonces Ahí me parece Que está como Lo diferente En este caso Porque eran niños Que tuvieron que irse Cuando eran muy pequeños A colonias Donde no entendían Por qué Por ahí estaban ahí Y bueno A la buena de Dios Sí Y es medio Terrible Eso Sí Yo quiero también decir Que el documental Maneja muy bien Como te decía Los tiempos Que es algo Que han Coincidido todos Porque la verdad Que hay un increíble Trabajo de edición Mezclando Un poco Entrevistas Videos caseros Familiares Viajes actuales Viajes que has hecho Hace más de 19 años Por ejemplo Con tu abuelo Con tu abuela Y hay un gran trabajo De reconstrucción De este tejido familiar De esta historia familiar Con fotos Con fotos Que se han conseguido Con archivos de videos Que has pedido En una embajada Con un álbum familiar Que vas completado Es un trabajo impresionante Y que lo fundamental Es que te has contado De una manera muy didáctica Es como que vas armando También El árbol genealógico Pero de una manera Con mucha paciencia Explicando De que manera Llegas hacia vos Hacia tu lugar hoy Claro Si, ahí hubo un laburo Muy grande De la montajista Que fue Alejandra Almiro Impresionante Que la verdad Que ha hecho un laburazo ahí Porque si bien había Un primer laburo Hecho en el guion Sobre que tipo de montaje O como se iban a entrelazar Esas historias Después Como casi siempre Digamos Hubo una reescritura Ahí en el montaje Y después Sí, sí, sí Empiezan a aparecer Necesidades narrativas En el montaje Y entonces ahí Aparecen otros elementos Que uno va De los que va nutriendo A la película Y que hacen que sea O más llevadera O que te llegue más O que estos tiempos De la película Que respire Por momentos Lo mismo pasó Con la voz en off Que fue algo Que se desarrolló Así de esta manera Se llegó ya en el montaje Digamos Fue un laburo Que hicimos en paralelo Que colaboró Santiago Losa Y eso fue un laburazo También Digamos Encontrar el tono Desde qué lugar Qué tipo de voz En off iba a ser Digamos Todo eso fue un laburo Que se dio a lo largo Del proceso de montaje Y creo que por eso También me parece a mí Que se ha logrado Todo esto que vos decís Como que hubo mucho laburo De pensar muy bien Cómo contar esta película No era fácil Y encontrar este equilibrio Que vos decías De bueno Lo personal es el disparador Pero después Se abre Y va Bueno Todo eso fue un laburo De no sé Diez meses quizá Más o menos Sí Con algunas pausas Y qué sé yo Uno necesita A veces más distancia Pero fue un trabajo Re largo Y muy concentrados En eso Bueno En cómo encontrarle Los ritmos La manera De no perder la atención La emoción Con la música Pasó lo mismo Digamos Cómo se fueron Armando A veces en paralelo Y a veces complementándose Todos los elementos Claro Mismo un detalle Que bueno Estaba en este árbol genealógico Que en cada nombre De cada integrante De la familia Había un objeto Que representaba Que era característico De este integrante De la familia Y que ese detalle Me parece increíble Porque parece tan chiquito Pero a la vez Dice tantas cosas Porque te transmite Es como lo que representa Esa persona Claro Sí Sí Sí, sí Eso fue también Una decisión Que bueno Ahí colaboró Flor Cabeza Que es la directora De arte Fue una decisión Así como Equipo técnico Digamos Bueno Había una necesidad Narrativa De ordenar Todos los personajes Que aparecían Porque no era fácil Para el espectador Era como confundir Más al espectador De la información Que le daba Y entonces dijimos Bueno Hagamos un árbol genealógico Y después fue la decisión De bueno Que sea de este tamaño Que además de los nombres Esto Tenga elementos Que lo caractericen Y como que Ayude a la espectadora A encontrarse con ese personaje Porque si no O se pierde O se aburre O no conecta Por ahí Emocionalmente Viste No sé Que puede ser Interesante el relato Pero vos tenés que Armarle como una escena También A la audiencia Para que Llevarlo un poco De la mano Para que Para que se mueva A lo largo De ese documental Cómodo Y con ganas Si no Es como Difícil Si yo creo Que es una invitación Un poco A mirarnos A nosotros mismos Nuestro pasado ¿No? A investigar Te da como Cierta curiosidad A uno mismo Decir bueno Yo de donde vengo Y yo Que tengo Y por ahí podemos llegar A encontrar algo De esto Digo No todos tenemos Hay muchos Apellidos españoles Hay muchos Apellidos italianos Hay muchos De esos dos Países Y bueno Y no hay historia De atrás No hay un antepasado Que le haya pasado mal O que haya pasado Una cosa parecida Me parece que Tu documental Es revelador En ese sentido Nos deja muchas preguntas A mí me ha dejado Un montón de preguntas Que algunas las conozco Porque fueron historias Familiales mías Pero me pareció Muy interesante El trabajo La verdad O sea que Bueno, gracias Está buenísimo Porque uno de los objetivos Era un poco ese Era como bueno Si logramos Que quien vea la película También se pregunte Sobre su propio pasado Si hay algo que nunca habló O que quisiera saber Como que se pregunte Como que vaya a buscar ahí De donde viene Era parte también Del desafío de la peli Así que Y que encuentra esto Porque nosotros nos encontramos Hablando de guerra civil española Cuando nos parecía Que bueno Era un tema Que nunca habíamos congeniado Para tocarlo La semana pasada Hablamos de la semana trágica 1919 Y también Digo ¿Cuándo es el momento Para tocarlo? Y digo Bueno Tocar este No es casual Digo justamente Bueno Un año tan complicado Un año de elecciones Y estar hablando De este tipo de cosas De este tipo de De cosas que dividen De un lado y otro A los que piensan distinto Hasta el punto Hasta el punto De matarse Hasta el punto De provocar el exilio Del otro Me parece Me parece muy importante Casual Que se haya estrenado Este año Así que Por mi parte Muchísimas gracias Por esto Por dejarme Esta inquietud Bueno Gracias a ustedes Muchísimas por el espacio Por haber venido Por ver la peli Por difundirla Y nada Tratarnos tan bien Bueno De mi parte Felicitarlas Bueno A todo el equipo También Porque Como decía mi compañero Este tipo de documentales También Nos ayuda A nosotros A reconstruir Nuestra historia A preguntarnos Porque en definitiva Todo lo que pasaron Nuestros familiares Somos nosotros También Y construimos Todos los días Nosotros Nuestra historia Así que eso Me parece muy importante Y bueno Gracias Por este gran trabajo Bueno A ustedes Me gustaría que digan Cuando se proyecta En Córdoba Y en Rosario Y Ah No No Si, si, si Estamos El lunes 12, 13 y 14 Si En Córdoba En el Centro Cultural Córdoba Vamos a estar presentando La película El lunes Después Para hacer una charla De debate Digamos Después de la función En el Centro Cultural Córdoba Y después El 8 y el 13 En el espacio Inca Sirte Arteón En Córdoba Sin Arteón En Córdoba En Rosario En Rosario Ah Ya estoy mezclando 8 y 13 En Rosario Y el 12, 13 y 14 En Córdoba 19 horas Y el detalle Para antes de cerrar El amor que le ponen En la película Que hasta la presentan Y alguien está ahí En cada función Repartiendo volantes O comentando a la gente O esperando A ese espectador Que a veces Te pasa En los festivales En tanto Vos salís Buscás Y no hay nadie Viste Bueno ¿Con quién Tengo el fío Para contarle Que me maravilló La película Y que esté En eso Que no es frecuente No Pero Nos llevó Tanto tiempo Hacer la película Y que No ir a la función Es como Es una picardía Y además Esta recepción Que te dicen Que te comentan Que te dicen Sí Me gustó tal cosa Me gustó tal otra Digamos Te va dando Como perspectiva De bueno Del laburo Que uno hizo Porque como Vimos la película Ya mil quinientas veces O sea Ya sabemos Absolutamente todo Pero a veces Hay alguien que te tira Algún comentario O te dice esto Con lo que decía Antes de Franco Y decís Ah bueno A esta persona Le llegó por esto Y eso para mí Es como Va para nosotras Es como Es impagable Entonces sí Hay que estar Hay que ir Nos vamos ya Corriendo al cine Porque ya Terminó la función Uy sí Ya no voy Pero Pero eso es Invaluable Para mí Sí, sí, sí No, ni hablar Ni hablar Creo que le da eso Como perspectiva Como te das cuenta Hasta dónde llegaste A quién le pegó Cuál es el público Sí Me parece que eso es que Porque hasta incluso La familia te dice Sí, qué lindo Me encanta Bárbaro Amamos a nuestras familias Y les agradecemos un montón Pero es distinto Cuando una persona X Te dice Che, me reencantó Me encantó La peli Está buenísima Porque esto Me emocioné Y decís Claro Ahí funciona Emociona Ahí funciona Personalmente emociona Bueno, buenísimo Personalmente me emocionó O sea, la verdad me llegó Me he golpeado En varios momentos De la película Claro Eso es Bueno, lleven pañuelitos Si lo van a ver Lleven pañuelitos Descartables Sí, por favor Le mandamos un saludo Antes al caricaturista Juan Carlos Baliasi Cómo no Por favor Que está escuchando Y bueno Nos mandan saludos Muchísimas gracias Muchas gracias Por los dibujos Muy lindos Muy lindos Ahora vamos a sacar Una foto Inmortalizada En este momento Vale Bueno, esa película Que llevo conmigo Directora Lucía Ruiz Con quien hemos conversado Y Dolores Montaño también Productora de esta película Que está en el Cine Gomont 19.30 horas Y se van corriendo Al término de la función Ahí va Sé que llegan ahí Así que bueno Muchísimas gracias 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 Gracias